Queridos hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, vamos juntos a vivir este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es su promesa estar en medio de nosotros, créelo, gózate en esta conversación en la que tú hablarás con Dios, confiado de que nos escucha y que espera nuestras oraciones, estos momentos con Él para nuestro Dios son de gran agrado. Ahora juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Amado Señor Jesús, ante tu divina presencia Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios eterno y glorioso, para gozarnos en esta presencia viva, Señor, donde emana tu gloria, tu misericordia. En esta presencia Señor, donde nos sentimos Señor, con una inmensa alegría, oh amado Dios, enos aquí, oh Señor Jesús, en un día más, amado Dios, que termina. Quiero alabarte y bendecirte, quiero adorarte, quiero alzar mis brazos, oh Dios altísimo, para decirte Señor, que eres mi Dios, que te alabo, que te bendigo, que vitoreo glorias en tu nombre, oh Dios, que me has dado la vida. Heme aquí Señor, con la alegría de saber, mi amado, que estás aquí, que aunque no te veo, sé que estás y que me escuchas. Jesús, abrázame, y déjame gozarme, de esa fuerza viva de tu amor, porque creo que vives Jesús, porque creo que estás aquí, porque me tienes entre tus brazos, oh Dios altísimo, gloria y alabanzas a tu nombre, purifícame Señor, restáurame Señor, libérame Señor, sáname Señor, gloria a ti, santifícame Señor, gloria a ti, hazme nuevo en ti, oh Dios amado, creo en tu insondable misericordia, y gran amor, y creo que por mí, diste la vida, en la cruz, gracias Señor, mi Padre, en este momento, cuando, todos se han silenciado, cuando la muchedumbre, se inmudece, todos descansan, en mi aquí, con deseos, de reunirme contigo, aquí, al pie de mi cama, mi alma se eleva a ti, Dios, para volver a decirte, que creo en ti, que espero en ti, y que en ti Señor, a pesar de la angustia, y la pena, no seré defraudado, que por amarte, mi Dios, y agradarte, me llevarás un día, ante tu presencia, en la gloria de los cielos, en mi aquí, Jesús, para pedirte, que no me sueltes, para pedirte, que me ayudes, a darme cuenta, de mis errores, y que por tu gracia, y por tu amor, pueda rectificarlos, a tiempo, porque yo quiero, mi Dios, un día, seguir viviendo, eternamente, allá en tu presencia, yo quiero agradarte, Señor, y quiero que por tu gracia, me ayudes, a enmendar mis penas, a darme cuenta, de mis errores, a rectificar, a ser mejor, ayúdame Señor, mana sobre mí, el don de la sabiduría, dame discernimiento, para no ser confundido, y ayúdame a fijarme, en las cosas, verdaderamente importantes, no sólo para vivir, esta vida de carne, que un día terminará, y que no sé cuándo, mi Dios, te ruego, Santísimo Dios, Altísimo, Jesucristo, me postro, ante ti, suplicante, que yo pueda, vivir mi vida, creyendo, en esa nueva, y eterna, prometida, por ti, amado Señor Jesús, que ni las desgracias, ni los tormentos, ni las intenciones, de Satanás, en sembrar dudas, nos haga perder, esa vida nueva, ayúdanos tú, a poder amar Señor, ayúdanos, a poder amarte, por encima, de todas las cosas, y que como ahora Señor, sintiéndote, que vives, y que un día, nos abrazaremos, cara a cara, te ruego, ayúdame a creer, cada día un poco más, ayúdame a creer, que estás aquí, mi Dios, inunda mi alma Señor, inunda mi cuerpo, estremece mi piel, oh Dios eterno, y Señor, úngeme de tu gracia Señor, abrázame Cristo, y quedaré sanado, guíame, y dame la luz, muéstrame el camino, y seré salvado, mi Dios, te amo con mis fuerzas, Cristo, y quiero amarte, cada día un poco más, y canto, cánticos de gloria a ti, oh Dios Señor amado, y confiado en tu bondad, y en tu amor, quiero decirte Señor, que he pecado contra ti, sé que soy un pecador, me confieso Señor, te pido perdón, y me aparto del pecado, con tu gracia ayúdame Señor, a vencer la tentación, yo creo mi Dios, mi amado Jesús, que moriste por mis pecados, que esa muerte me permitió, tener la esperanza de una nueva vida, porque la de carne ya la perdimos, y resucitaste, y resucitaste para darme una nueva vida, hoy Jesús te entregó el control de mi vida, te invito a entrar en mi corazón, y en mi vida, en mis pensamientos, y en mis decisiones, confío en ti como mi Señor y Salvador, por el resto de mi vida, toma mi mano Cristo, toma control de mí, en el nombre amado, de ese amor tan grande, no me sueltes Señor, oh Padre Altísimo, que tu gracia me alcance, poder perseverar en el camino que tú quieres, en el camino hacia la santidad, a ser santo y bueno como Jesús, Señor he querido y no puedo, Señor tú eres testigo de cuanto he puesto, de mi parte, y creo en tu amor y en tu promesa de perdón, por eso te pido perdóname a mis malos deseos Señor, perdona a mis malos pensamientos, perdona esos rencores que ennegrecen mi alma, y me hunden en la soledad y en la amargura, perdona la dureza de mi corazón, perdona mi desamor, y enséñame a ser bueno, enséñame a ser como Jesús, restáurame, da mi vida, motivame Dios, confío en tu bondad y en tu perdón, y te doy gracias, y quiero recomenzar, Padre mío, Dios misericordioso, infinitas gracias te doy, porque me has dado un día más de vida, porque me sigues amando, por permitirme escuchar, por permitirme ver, caminar, sentir Señor, incluso tu presencia, me has permitido comprender, razonar y respirar, y me das mi aire cada día, y me das un sol cada día, y me das mi agua cada día, gracias por la paz que tú me das, oh Dios, gracias por la fuerza y valor, por la tenacidad que me das día a día, para sobrellevar mi vida, para con fe en ti Señor, tomar mi cruz, y cargarla confiado, en que tú estarás a mi lado, en los momentos en que, me falten las fuerzas, mientras tanto Señor, quiero vivir cada día más cerca de ti, quiero que tu gracia y tu amor, la fuerza divina de tu santo espíritu, inunde mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón cada día, que no sean los momentos difíciles, donde yo tenga que buscarte, sino que yo pueda creer, que cada día y cada noche, podemos estar juntos Señor, y enséñame a creer, que aunque no te veo, estás aquí, que tu fuerza me inunde Señor, para que creyendo Señor, mi vida cambie, yo te ruego, y enséñame a ser bueno, verdaderamente bueno, que no me engañe, ni me justifique, que pueda admitir mi culpa, y tener el deseo, para enmendar mi error, el propósito, de querer ser mejor, porque agradando a Dios, puedo un día, Padre, verte en persona, si me ayudas, que esa sea mi meta, mi Señor, y que yo renuncie, a las riquezas, y a los lujos, y a los honores, y a la buena vida, y al saciar mis caprichos, porque los malvados, siempre han de terminar, en las tinieblas, yo quiero Señor, sentir tu mano, cada día, y vivir mi vida, para agradarte, yo quiero vivir mi vida Señor, esperando cada día, tu presencia, en mis palabras, en mis gestos, en mis pensamientos, que tú penetres mi vida, y yo pueda comprender, y ser humilde, y pueda perdonar, que yo pueda comprender, al que piensa diferente, de la manera que pienso yo, donde siempre, tú seas el primero, por encima de todo, y como tú esperas, podamos amarnos, entre unos y otros, como a cada uno de nosotros, que verdaderamente, me duela, el dolor de aquel hermano, que sufre, que se ha quedado solo, porque se equivocó, que no tiene que comer, que está en manos de la droga, que me duela, aquel niño, que le han arrebatado, su felicidad, porque papá y mamá, en su orgullo, y en su adulterio, no fueron capaces, oh Dios altísimo, te ruego, rescata a la familia, Dios, une aquellos corazones, que tú has llenado, de bendición, para que ese compromiso, que hicieron ante ti, de ser uno, hasta la muerte, los lleve un día, a la gloria eterna, dando el ejemplo, de amor a sus hijos, renunciando a la vanidad, y al orgullo, y a la riqueza, de este mundo, que no nos llevaremos, nada, oh Dios, te ruego, para que esas mentes, puedan escuchar, tu voz, para que tu voz, Señor, penetre sus corazones, y muestres el camino, de la verdad, de la luz, de la verdadera felicidad, porque Satanás engaña, oh Dios, líbranos de sus maldades, líbranos Jesús, de caer, en la amargura, en esa amargura, que las cosas del diablo, dejan en nuestra vida, por incrédulos, oh Dios, pues te lo arrodilla, mi Señor, para que me llenes de bendición, para que tu amor, inunde mi vida, y todas las impurezas, de mi cuerpo, ya no estén más en mí, y enséñame, cómo se vive amando, cómo se vive comprendiendo, al hermano, y enséñame Señor, a doblegar mi orgullo, y a no creerme, que de la forma, que yo pienso, es la correcta, dame la humildad, dame la humildad, para que el amor, siempre brille, dame la humildad, para respetar, a esa otra vida, que tú has creado, arranca de mí, la avaricia, y el deseo de poder, porque ese Satanás, que me está azotando, oh Dios, ven y libera, esos corazones Señor, libera, esos corazones, de esos gobernantes, que se adueñan, de los pueblos, y los humillan, oh Dios, pedimos por el afligido, reprende, al orgulloso Dios, al que no cree, al que intenta, sacar a Cristo, de nuestros corazones, oh Dios altísimo, con la furia, de tus ángeles, oh Dios guerrero, San Miguel Arcángel, ven y defiéndenos, de la perversidad, de aquel, que nos envidia, y que nos acecha, de aquel, que tiene pensamientos, perversos, en nuestra contra, y que nunca, los materialice, oh Dios altísimo, oh Dios Señor, reprende los corazones malvados, para que puedan, conocerte, para que sanes, el dolor de su corazón, y la incredulidad, porque Señor, de seguro, no creen en ti, porque no te conocen, porque nunca te buscaron, porque vivieron vidas, y días de tormentos, no por Dios, sino por sus padres, por quien le tocó, por quien no tuvo misericordia, por aquel que no se apiadó, del hambriento, oh Dios Señor, muéstranos el camino, que lleva a ti, dime, que debo rectificar, que debo cambiar, yo no quiero, que en mi mente, hayan pensamientos, contrarios a tu voluntad, y peor aún, que no me de cuenta, Señor, de mi mentira, el bien, oh Dios altísimo, siempre será el bien, y por eso te ruego, ayúdame a caminar, por el bien, por ese camino de luz, que tú esperas, con la moral, con el amor a la familia, y apártame de los vicios, y apártame, de los malvados, malos deseos, que hunden, Señor, en el dolor, y en la amargura, en la quiebra, y en la soledad, y muchas veces, hasta en la vida, porque se pierde, porque te la arrebatan, aquellos que buscan, tu dinero, oh Dios, aquí nos postramos, para pedirte perdón, por tanta ceguera, y por tanta soberbia, ayúdanos a ver, ayúdanos a cambiar, el mal objetivo, que nos hemos propuesto, del dinero, y que podamos descubrir, de ti, oh Dios, porque en ti, yo creo, Señor, que tengo una vida nueva, y si no me había dado cuenta, oh Dios, hoy te clamo perdón, yo quiero, quiero vivir mi vida, un día, para que ese último día, yo pueda ir, con la plena alegría, de saber, que me voy a encontrar, contigo, Cristo, y que entonces, ese momento tan difícil, se convierte en un gozo, de verdaderamente creerlo, como aquel que va a llegar a casa, y se va a encontrar, con ese ser amado, con quien comparto mi cada día, así está Cristo, así nos va a esperar, Señor, ayúdanos a ver, quítanos, esta banda, que intenta apartarnos, de la verdad, de hacernos dudar, oh Dios, Altísimo, obra, Señor, yo levanto mis brazos, al cielo, yo elevo, mi mirada, al cielo, Señor, y proclamo, tu grandeza, gloria a ti, aleluya, gloria a ti, oh Dios, Altísimo, Señor, del cielo, y de la tierra, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, Jesús, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Aleluya, oh Dios, inunda, Señor, este cuerpo, inunda esta mente, esta alma, inunda, Señor, lo que Tú has creado, y tócame, y tócame mis zonas débiles, y tócame, Señor, aquí, Tú conoces mi dolor, y tócame, Señor, aquí, conoces mi angustia, calma mi corazón, sana, Señor, inspecciona mi cuerpo, Cristo, Tú me has dado vida, Tú me hiciste, quien como Tú para sanarme, Señor, ayúdame a creer, para que entonces, pueda haber Tu gloria, Señor, piedad, piedad y misericordia, Jesús, perdóname, Señor, por el tiempo que no he compartido contigo, y perdóname por la duda, que me intento apartar de Ti, pero aquí estoy, porque Tú no me has abandonado, y te doy gracias, y me postro ante Ti, Señor, lleno de gratitud, aquí nunca te podré pagar, Señor, pero, el poder estar en Tu presencia, un día, ese día que me llames, será el mayor tesoro, que habré ganado en mi vida, glorioso, Jesús, ayúdame, ven, mira, Tú sabes lo que estoy haciendo mal, Tú sabes lo que no debo hacer, todo aquello que no es del amor, yo quiero que salga de mí, yo quiero que en mí solo haya amor, para ser misericordioso y compasivo, como esperas Tú, a perdonar al que no se lo merece, como hiciste Tú, a compartir el pan, y preocuparme del necesitado, y apartarme, de la trampa, de la calumnia, de la inmoralidad, por Cristo, por esa vida nueva, ayúdanos Dios, saca de nosotros, todo aquello que, en pensamiento, en mente, y en corazón, nos intenta apartar, del camino de la verdad, del camino de la rectitud, del camino del amor, de la fidelidad, al ser amado, y a Ti, oh Cristo, por encima de todo, oh Dios, penetra mi ser, ven Señor, y todo lo que yo no he podido, ven Tú, ayúdame, restáurame, cámbialo, arranca mis malas conclusiones, y arranca mis malos prejuicios, y arranca mis malas ínfulas, que me hunden Señor, y no quiero, sáname Dios, libérame Dios, purifícame Dios, restáurame Dios, te hablamos Señor, con nuestro corazón en mano, haz maravillas en nosotros, y que esa fuerza de Tu amor, se mueva aquí ahora Señor, en medio de nosotros, Señor, Tú tienes todo el poder, para Ti no hay, imposible, es Jesús, ven, tócame Dios, para que quiero más, si no Señor, descubrir Tu amor, para que quiero más Señor, si vivir para un día, poder gozarme de aquella vida nueva y eterna, sin más dolor, sin más llanto, y sin más enfermedad, lleno de gozo y de alegría, donde vives Tú Señor, dame la humildad, para comprender, que no soy dueño ni de mi vida, porque sólo Tú sabes, cuántos días más viviré, pero quiero mi Dios, quiero un día, poder gozarme de Tu misericordia, quiero un día, antes de que terminen, poder darte gracias, porque me permitiste Señor, creer verdaderamente, porque hoy, Tú eres el que me llena de esperanza, porque en medio de la pena y el dolor, nadie me va a arrebatar Tu amor, ni me va a hacer perder esa promesa de salvación, dame Tú la fortaleza, te ruego, y dame la, sabiduría, en cada momento que hable y que actúe, Señor, si fui infiel, si pronuncié palabras en vano, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui un obstáculo para algún hermano, si tuve algún malo pensamiento para que cayera, un mal deseo de envidia, un mal acto de envidia o de rencor, perdón, Señor, daba mi carne, en esta noche no quiero entregarme al sueño, sin sentir en mi alma, esa certeza, Señor, de que me estás lavando ahora mismo, de que Tu misericordia es insondable, que ni todas las miserias de todos los hermanos juntas, son más grandes que Tu misericordia, permíteme saber, que estará conmigo Tu dulce misericordia, completamente gratuita para mí, y para todo aquel hermano que la aclama con fe, como hoy aquí, Señor, yo te, te reconozco, Jesús, y yo te pido perdón por la forma como terminamos Tu vida, Señor, perdón, Padre, perdón por la manera en que asesinamos a Tu Hijo, oh Dios Altísimo, perdona a Tu pueblo, Señor, Padre, perdónanos, Padre, que Jesús desde la cruz nos ha perdonado, y devuélvenos la paz, oh Padre glorioso, míranos aquí, yo sé que aunque sea uno que pida con fe, Señor, Tú no desprecias una oración, Padre, misericordia, permítenos vivir a todos en alegría, que podamos todos tener nuestro pan de cada día, que las ambiciones desaparezcan de los corazones de los hombres, oh Dios Altísimo, que podamos vivir nuestra vida con santidad, con decencia, con amor, te agradezco porque, invisible, cariñoso y envolvente, cuidaste de mí como, como esa madre, que da todo por su criatura, gracias por cada momento en el que, a pesar de que me desviaba, de ese camino recto que Tú quieres, Tú me hacías ver, y me permitías rectificar, porque, clamaba misericordia y fe, Señor, para poder creerlo, Señor, alrededor de mí, todo ya es silencio y calma, y quisiera estar más tiempo contigo, mi Dios, pero también sé, que Tú te alegras cuando vamos a descansar con nuestro corazón en paz, con nuestra hermosa familia, viéndola crecer, con mis hijos orgullosos de papá y mamá, enseñándoles la existencia de un Dios maravilloso, enseñándole a cuidar a mamá, a la hermana, a la esposa, a sus hijos, que todos podamos, Señor, prepararnos para esta vida, que Tu gracia envolvente, nos ayude, envía al ángel de la paz, ahora aquí, a mi presencia, a mi hogar, a mi familia, a mi pueblo, a Tus pueblos de la tierra, y relaja mis nervios, dame la certeza, de que Tú sostienes, y cuidas mi espíritu, y ayúdame a sentir cada día nuevos deseos por encontrarme contigo, Jesús. Yo me entrego con confianza a este sueño, Señor, y te doy gracias, gracias porque me envuelvas y porque me haces confortar mis fuerzas, y la pena me das esperanza, como un niño, que duerme feliz en los brazos de mamá, o de papá, y en Tu nombre, Señor, descansaré tranquilo, y gracias te doy, gracias por ese nuevo día, gracias por las cosas pequeñas y grandes, que pude vivir, por Tus dones de bondad, aquellos que pusiste en mi camino, en cada instante, cuando me cuidaste, pronto, Señor, estaré contigo, y por ahora, clamo que me bendigas, y bendigas mis sueños, mis anhelos, mis deseos, Tú sabes, Señor, lo que tengo en mente, si no conviene, Dios, ayúdame a darme cuenta, para que entonces, no caiga en errores, mi Dios, y en desaciertos, ayúdame, a mirar la vida, con paciencia, y con humildad, vamos a sacar de nuestro corazón, aquello que nos aparta de Dios, de la verdad, ayúdanos, Señor, queremos, que podamos rectificar, que podamos amar, y que podamos respetar, las familias, los matrimonios, los hijos, los padres, el vecino, que le demos valor, a lo que hoy tenemos, y no tener que esperar el mañana, para entonces estar arrepentido, perdí mi hogar, perdí mis hijos, perdí el amor, hermanos, errar es de humanos, rectificar es de sabios, Señor, ayúdanos a imitarte, de apartarnos de la vanidad, y de las cosas del mundo, y amar, las cosas del espíritu, ayúdanos tú a vivir esta vida, amando, para que entonces, Señor, un día, en tu presencia, podamos gozarnos, de esa gloria eterna, y reencontrarnos, con aquellos seres amados, es Jesús, es su palabra, es su promesa, es su verdad, Jesús, gloria alabanzas, a tu nombre, bendícenos Dios, y bendice mis planes, y mis actos de mañana, guíame tú, en todo momento, te lo pido a ti, Dios poderoso y eterno, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén. Gracias Señor, gracias por estos, momentos tan hermosos, vividos contigo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, y te damos gracias, Aleluya, gloria a ti Señor, hoy y por siempre, Amén, Aleluya, Aleluya, gloria a ti Señor, Aleluya, 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 Aleluya,